Desde la parte de aquí de un pequeño mirador, que apenas se ve allá lo que es la Iglesia Católica, que es dedicada al Patrón San Antonio, desde Valladolid en el departamento de Lempira. Quiero agradecer ahí a los amigos de la municipalidad, gracias a la conserje por invitarme un rico café, ¿verdad? Desde Valladolid en Lempira, mire, allá queda lo que es la Iglesia Católica, estamos acá en lo que es el Parque Central. Hoy haciendo un breve reportaje desde estas zonas hermosas del sur de Lempira y conociendo pues lugares turísticos e invitamos a que ustedes vengan a conocer, ¿verdad? Y van a sentir lo que es esa armonía, esa paz y la mano amiga de muchas personas. Hola, ¿cómo están? Allá vemos a unos niños que están, ¿verdad? Qué bueno que aquí estamos en lo que es este mirador. Se puede decir no un mirador, sino que como un kiosco, ¿verdad? Pero allá se puede observar lo que es, como les dije, la parte de la Iglesia Católica. Aquí vemos a una señora con un cántaro, ¿verdad? Es un monumento, algo así, ¿verdad? Una estatua especialmente, no un monumento. Pero más que todo, vemos ahí como una fuente de agua, ¿verdad? Así que allá están las letras que dice Valladolid Lempira, ¿verdad? O sea, Valladolid. Bueno, así que disfrutando el rico café, ¿verdad? En la parte de la gastronomía aquí en la zona. Por cierto, no cae mal un cafecito, ¿verdad? Qué bueno, gracias a nuestras amigas y amigos ahí, ¿verdad? Así que continuamos en esta gira por Lempira. Amigos y amigas del Mochilero 1413, hoy en Valladolid Lempira. En primer lugar, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir un día más de tanta linda gente. Cuénteme qué bonitos son estos lugares. Buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, ¿y usted? Cuénteme, ¿de dónde es usted? Del Carmen del Pito, yo. ¿Dónde queda el Carmen del Pito? Eso ahí abajo, de los patios. Ah, o sea, de los patios. Mire, los patios están casi en la zona fronteriza de lo que es El Salvador, ahí por la cañada, ¿verdad? Ah, es cierto. Algo interesante. Cuénteme, yo me acuerdo de que tuve la oportunidad de caminar desde la piedra parada, ¿verdad? Ah, sí. Hasta Catado, ¿ahora ya no se puede circular ahí por el ejército de El Salvador o todavía ya se quitaron? Allí arriba no están, están abajo, ya cerca el pueblo, abajo, Catado. Pero siempre lo joden a uno, ¿verdad? Siempre lo detienen ahí. Sí, me refiero a eso, ¿sabe por qué? Porque... Porque los goles no dejan pasar. Sí, exacto. ¿Saben por qué? Miren, esta linda gente de aquí de la frontera, cuando todavía no estaba la pandemia, pues mire que circulaba muchísimo. Inclusive para ir al Catado, para ir ahí a Chalatenango era rápido. Sí, era legal. Pero debido a que la pandemia, debido a que hay ejército, ahora se les imposibilita, ¿verdad? Ahora es más difícil para ir. Y fíjese que con un dólar, dos dólares ya llegaba y compraba algo. Pues sí, compraba algo. Y cuando habían enfermos, inclusive ustedes los llevaban allá, ¿verdad? Allí los llevamos a la clínica. Hoy en día hay que hacer una gran travesía hasta La Virtud, hasta Valladolid, e inclusive hasta San Marco, ¿verdad? Sí, hasta San Marco. Y eso se necesita dinero. Y aquí es más costoso para ir. Ya quiere pista. Aquí lo más cerca es El Salvador, que lo agarra lo más inmediato. Al Catado. ¿Pero usted ha viajado últimamente? Estos días casi no, porque como ha estado feo por la pandemia. Y por el ejército, ¿verdad? Sí, por el ejército. Le empiezan a pedir ahí para dónde va. Y mire, y si uno se mete, oiga bien, quiero, con el respeto que merecen los amigos salvadoreños, especialmente que me ven. Pero fíjese que si lo agarran ahí, adentro, sin ningún tipo de legalidad, lo tiran allá al pollo. Sí, lo tiran allá. Y mira, qué pobre gente usted, de la frontera, donde verdaderamente la facilidad era ir a El Salvador. Pues sí, era la más fácil. E inclusive vender sus granos básicos, ¿verdad? Sí, también, sí, todo. Porque a eso los pagaban mejor. Mejor los pagaban ahí. Frijoles, cualquier cosa, lo que hay ahí uno. Se lleva dos medios, tres medios, cuatro medios y lo compran. Y aquí no es ser una carga, no hay tal. ¿Cómo está el maíz ahorita? Está como a mil quinientos de señas. O sea que ha subido, ¿verdad? Sí, ha subido a mil quinientos. ¿El maíz cómo está? Los frijoles están como a dos mil quinientos. Sí, que están caros, ¿verdad? Están caros. Sí, como había arruina aquí en Honduras bastante. Y le estoy preguntando a un agricultor, a un señor que verdaderamente él cosecha. Fíjese que aquí en la frontera, yo me acuerdo de que, pues, comprar maíz, inclusive venía a comprar, pues, se puede decir, se compraba en menosprecio. Hoy no, ¿verdad? Hoy no, se compra más caro ya. Solo haga el cálculo. Imagínense, compra diez cargas de maíz, se la dan a mil quinientos, ¿verdad? Más el transporte de aquí hasta la zona, le cobran carísimo. Entonces, ¿a cómo lo puede vender? No lo puede vender barato. Y fíjense que el problema es de que le echan la culpa a los que hacen la agricultura, que siembran. No, porque ustedes no pueden sembrar porque, en primer lugar, tienen que gastar en abono. El abono está carísimo. Fertilizante. Ya cuesta para invertir en una milpa, bastante cuesta. Hay que hacer un gran gasto y no lo saca, tal vez. Va siendo uno solo para el gasto. Solo para el gasto. Ajá, y viene la vecina ahí y le dice, regáleme elote, si más no sabe que usted ha luchado tanto, ¿verdad? Sí, porque mire, cuando vemos las milpas bonitas, ¿verdad? Cualquiera dice ahí, regáleme un elote, deme algo, pero nunca le llevaron un fresco cuando usted estaba trabajando. Es cierto, ya tiene que venderse el elote. Sí, exacto. Ya no estamos en aquellas épocas, ¿verdad? Porque hoy todo es dinero. Ya hay más crisis. Es más crisis. E inclusive, oiga bien, el pasaje para viajar es carísimo. Todo es carísimo ya. Ya subió más. Sí. Y el presteto es la gasolina, dice, que sube. Mire, mi pregunta es, pues ya debe haber un propósito de que la gente más humilde debe de ser favorecida con algún subsidio o algo, pero sinceramente es difícil, ¿verdad? Aquí no se recibe nada hoy. Cuando estaba el presidente Juan Orlando, bastante le ayudaba en comidas, pues. Sí, pero recuerde que también es lo mismo, la política y los gobiernos solo piensan para ellos, ¿verdad? Sí, hablemos claro. Ahora ya no se recibe nada de esta mujer, solo es para ellos nomás. No, y la verdad es que también, respetando la ideología política, lo interesante es de que, pues, estamos en situaciones, pues, difíciles. ¿En qué sentido? Pues, qué caro esto, qué esto. Ahora, pues, ya no es como antes, ¿verdad? No, no es como antes, que todo era barato para comprar. Imagínese, antes uno con... Ahora, por eso es que la gente migra mucho a Estados Unidos, por la situación de la vida que está ahí. Aunque es una travesía muy difícil, ¿verdad? Difícil, pero se está yendo gente seguida. Así es. Cuénteme usted, ¿hace mil países en la zona? Hacemos un pedacito de mil países, cada quien, somos agricultores, de maíz y frijol. Pero está hablando de los patios... Está buscando ahí para la zona Tierra Blanca, Pito, que le digo bien de vida. ¿Piedra Parada, no? Piedra Parada, que ya es por otro lado. Ah, o sea que usted está por este lado, sí. Sí, por este lado. Exactamente, bien. Sí. Ahí hay bastantes familias, ¿verdad? Sí, hay bastantes vecinos, hay aldeas cercanas. Pero lo importante, ¿sabe cuál es? Mira, hablando la neta, lo importante del ser humano es que tengamos salud. Eso sí. Y se come con frijoles, se come rico, cualquier cosa. Pero el problema... Un oleviadeto va comiendo como... Exacto. Porque, mira, hay gente que tiene facilidades económicas, tiene carros, tiene casas, pero no tiene salud. Pero ya enfermo, ya es otra cosa. Sí, y mientras nosotros podemos andar de cualquier lado, pero... Si no, alentadito, está feliz. Y tener a Dios, ¿verdad? Y tener a Dios también, en tu corazón. Y poderle servir al vecino. Si tiene la oportunidad de usted, sírvale al vecino, en que sea ahí con lo que pueda, ¿verdad? Sí, así es. Y usted se va a sentir feliz, ¿verdad? Sí, así es. Mire que hoy he conversado con una linda persona, ¿verdad su nombre? Manuel Vázquez, mi amor. Don Manuelito, mire, mire, don Manuelito, aquí en Valladolid, en Pira, pues el Mochilero 1413 conoce, pues el diario vivir de mucha gente linda, ¿verdad? Del campo, de adentro. Porque a veces solo pensamos allá en gente de burguesía, pero también nos olvidamos de la gente que labra la tierra. La gente que sufre. La gente que lucha por la vida. Bueno, pues de veras que me agradó haber conversado con don Manuel, un señor que, por cierto, aquí lo encontramos conversando, de veras, sinceramente, aquí sentadito, ¿verdad? Mire, pues lástima que ya vamos a ir a invitar un cafecito ahí, ¿verdad? En la alcaldía. No, ahí tienen cafecito, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos de paso, ¿verdad? Pero la verdad es que estaba rico el café que nos invitaron. Le deseamos bendiciones, mi buen amigo don Manuel. No, pues, muchas gracias por conocerlo aquí. Que jocosamente hemos venido aquí a visitar, ya nosotros vamos de viaje. ¿Usted se regresa ya pronto? Sí, ya luego me voy a regresar de vuelta. Ya que vengo a cuidarnos comprados y después regreso a la casa de vuelta. Sí, en el bus, ¿verdad? Sí, en el bus. Sí, porque regresa. Bueno, muchísimas gracias. Y nuestro objetivo, pues, es también darle la oportunidad a las personas humildes, sinceras, de corazón y de tierra adentro. El Mochilero 1413, desde Valladolid, Empira. Gracias. Gracias.